No soporto que no me hayas presentado bien Ya te voy a presentar ahorita con todos los bombos y platillos Porque ella dijo, este es mi año con dos muchachos, dos bendiciones Por eso tengo todo el criterio listo para decidir quién es la que da mejores argumentos en este no soporto Por eso vamos a presentar a la jueza de esta noche, Fabiola Bellis Bienvenida a BLM Prepárese Porque yo sé que usted la... A las estrellas de La Tremenda Corte Como invitada especial a Fabiola Bellis Como La Tremenda Juez Oye chica que estoy preparada para el sandungueo de esta noche ¿No es el sandungueo chica? Yo sé que usted lo ha visto todo en las farándulas, lo que le iba a decir Pero lo que dice... Hay cosas que no se saben ¿Y tú qué haces aquí? A mí nunca me has dado una flor ¡Muerte! Oye, ¿a mí nunca me has dado una flor? Es nuevo Esta muerte es nueva La muerte pasada se murió Escuchará los no soporto de las chicas con las que vamos a arrancar Cuando ellas terminen, usted va a decidir ¿Cuál de las dos ha tenido mejores argumentos? Vamos a arrancar con... Llámela por favor al estrado Las primeras que se dirán de todo Son las señoritas Ángela y Jocelyn Bienvenidas a la Suprema Corte Yo por ahí voy tirando un... Ellas que se creen las bailarinas, vamos, perfectas de la noche Vamos a ver estas tremendas lenguas también A mí me preocupa Estas dos son las que más me preocupan, Fabiola Prepárese Pares o nones ya Arranque usted, Angelito Ok Vamos Gracias a Dios no hay entre hombres y mujeres No soporto ¿Por qué no me pusieron con otra persona? No soporto ¿Por qué? ¡Le da miedo! Es que es mi amiga Es como que decirle cosas que no da que ver Es amiga porque la conoce Pues si es amiga, sea sincera Y dígale lo que no soporta en la cara Pero espérate, pero preguntémosle, niña ¿Con quién quiere el no soporto usted? Hay más chicas ¿Pero a quién quisieras? A ver La última persona que quisiera es con ella Porque es como que no Vamos, si son amigas, díganse las verdades en la cara Vamos Angelita Inicia Angelita a la cuenta de 3, 2, 1 No soporta No soporto que me haya tocado con Jocelyn Cuando hubiese querido que me hubiese tocado con alguien Que me llegue a mi nivel de competencia en baile ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Parecía, parecía que no iba a decir nada, niña Te hizo menos, menos Pero dicen que las mejores respuestas están en frascos pequeños Así que, que diga ¿Qué no soporta Jocelyn? A ver, ya vamos, vamos con una No soporto que cuando estés soltera me busques Y cuando no, sí Y cuando no, sí, ¿qué? Ay, 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 ay ¿Ella entiende? No soporto que ya no te concentres en tus shows Por estar enamorada de alguien que no te quiere ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Oh! ¡Oh! Y eran, y eran panas, ¿ah? Y eran panas, por suerte eran panas Imagínate las vanas Voy, voy Yo sé No soporto que no tengan más argumentos que usar que ese Anote, anote, anote muerte, anote Está desvago, no he notado nada, eso es ese flanco Angelita, por favor, es tu turno No soporto Que hayas llegado a una final Y te hayas dejado ganar por Pamela ¿Qué? Oh, my God Jocelyn A ver Continúe, por favor No sabe ni qué decirle, Jocelyn Parece que ya va a perder Usted ya sabe quién va a ganar este Jocelyn Si no tiene más argumentos Este juicio ya está Estás perdida Te vas a la cárcel Así, este paso, te vas a la cárcel A la piscina No soporto Por ejemplo, no soporto Le soplo, le soplo No, pues no le puede soplar Que mi nadie me sopla Se acabó Punto para Ángela Al hueco Por falta de argumentos No soporto que por figurete Y te tropieces y te caigan Listo Vamos con dos más Pero chicos, para ver qué se dicen No, no, no Sigamos con chicas Ya, ya, ya No, que estoy acomodando el micrófono Sonido Sonido, sí Sí, sí, está bien A ver, la siguiente es Eh Ah, ya, ok Salga, niño, oiga No se figure Las siguientes que vienen Vamos a llamar en este momento A Layla Y a Ana Paula ¿Qué has dicho? Por ejemplo, veo la cara Veo la cara de las fantásticas Como de temor Que no quieren hablar Para que no les digan algo Esto tiene que ser así Vamos Perdón Chicos Chicos Ya les tocará su momento Ahora arranca Ana Paula Vamos a iniciar Usted arranca ahora Vamos Arranca Ana Paula Porque en el anterior Arrancó Ángela Ana Paula Muy buena cuenta De tres Dos Uno No soporto No soporto Finjas que ya no lo quieres Cuando todavía no lo has olvidado ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, Layla, Layla Tranquilos, tranquilos No soporto No soporto Que hayas tenido que faltar Tres meses a A Belén Para tunearte toda ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ana Paula! No soporto Que estés orgullosa De decir Que tienes pecho de chifre Cuando te encantaría Ponerte más No soporto Que te creas La diva del show Cuando Ángela Siempre te gana ¡Ay, ay, 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 ay! Subir un papá Con el pum, 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 pum Con el pum, 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 pum Subir un papá No soporto Que Solo sirvas Para personificar A varias artistas Pero no ser multifacética Como yo No soporto Que Que digas Que solo andabas Con Luan Cuando andabas Con Luan Y Jaco No soporto Ay, no soporto Espérense Para que la escuche La escuche Espérense No soporto Que hayas tenido Como con duda Mi amigo Larry Cuando también andabas Con Luan Bueno, cierra, cierra Que nos vamos Nos vamos, cierra No soporto No soporto Que todavía Ya se acabó Sálmate No tiene que responder Es verdad No, no, no Pero déjalas Karim Con ella cerramos Es verdad No soporto No soporto Que todavía No superes A ciertas personitas ¿A quién? ¿A quién? Arturo Bueno Vamos a Perdiendo Hasta aquí Llegamos Producción Yo quiero que Señora jueza Quiero que entiendan algo Que esta es una terapia Para los chicos Claro Para que ellos puedan Desahogarse Desahogarse Sentirse bien En la competencia Y no tener Problemas en el camerino Por si acaso Vamos Vamos con los chicos No, espere, espere ¿Todavía no? Punto para aquí ¿A quién gana? Laila 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 Dígalo ¿Quién metió Candela? El punto Se lo lleva Por picada Laila Los Vendadores Laila Parece que les están dando paliza Algún chico de los fantásticos Que quiera recuperar esta situación Vamos con chicos Vincen, vincen Vincen Jay-Z Y quién más Y el Chino Chan ¿Qué? Chino Chan Jay-Z Jay-Z Porque ellos se dirán Que no soportan Chicos Bueno, yo les voy a pedir un favor Sí, por favor Estos chicos Que se ordenen un poquito Ordenen la sala Y cada vez que yo diga Avance Usted puede decir el no soporto Alegue ¿Tiene algo que alegar? Entonces se van aguantando Un poquito más Vamos a iniciar Chino, le toca a usted Ok Ok Inicia el Inicia el Chino Porque antes inició Ana Paula Así que inicia el No soporto Jay-Z No soporto Que te guste la negra Erika Y digas que no ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Está suave, está suave Sí, tiene algo que alegar Usted Jay-Z Sí, por supuesto Póngale rec Por favor, grabe ahí En su casa ¿Aquí para qué grabar Si tenemos aquí tomando nota? Ah, ya Tome nota entonces Eso Ya No soporto Dos puntos No soporto Que le des rosa A la producción Cuando Te portas mal Y tu comportamiento Sigue igual Sí Muy bueno Hoy llegó tarde Muy bien Silencio Ya me relajan en la sala Punto Punto final Punto final Chino en su turno No soporto Que hables como chileno Cuando eres ecuatoriano Ok, ok Espérate 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 Ya, ya, ya Ponte acá Ponte acá Ponte acá JT Tu turno No soporto Dos puntos Que me trates así Que me trates así Cuando ni siquiera Cuando ni siquiera Lo ha sido Terminé Terminé Es un abuelito Nunca ha ganado Sí O ha ganado Ha ganado Ha ganado Al rey del show Y Quesito me dijo Que era el rey del show Ya meto Orden, orden, orden Vivencio Orden en la sala Antes vivía en otro país Todo el mundo Cate Orden Chino Vamos Chino No soporto Que me vengas a retar A BLN Y no ganes el reto Yo creo que ya Ya Mi veredicto Ok Se retiran Responde Mi veredicto Responde Va a responder Ah ya ok Responde Responde No tiene nada que responder Ay que pena Vamos Ya El último Te dijeron Te dijeron No vale Es una rosa Una rosa No soporto Que te digan chino Cuando te pasas delineando los ojos Por la mañana No Aburrido Me voy Gracias Chao Se lleven Se lo lleven Ya perdí Veredicto Ya creo que ya no tengo Ya creo que ya no tengo nada más que decir Veredicto final Atención a la jueza Déjeme decirle que empezó bien Chico Pero terminó mal Se gana Este proceso legal el chino Chino para los vengadores Este punto Necesitan fantástico mandar a alguien que mate Si no Si no Están perdidos Están perdidos Están perdidos Vincer Tú eres el más picado Yo creo que podría ser buena opción para los fantasas Vamos De que tampoco nunca se muerde la lengua Arrancan los fantasas Déjame saludar a los compañeros ¿Cómo estás? Bueno Inicia este proceso legal Vincer No soporto Que te hagas el mujeriego con los muchachos Cuando eres el hombre más mandarino de la paz de la tierra Lo acaba de vender con campanita Esto duele Escucha este Mi público ¿Cómo dice? Lo malo que es acá Usted habla compañero A ver ¿Cómo dice? No soporto Que te tomes una foto Muy provocativa Y digas que no eres Cuando tienes un tatuaje acá Paren Dice Vincer Que se va a la cárcel solo Que lo desea Hay verdades Espera, espera, espera Ah ya Llegó No soporto No, eso te va a salir los sentimientos Que eres sentimental Dice el equipo está perdiendo Vamos Vamos ¿Qué le pasa a los fantásticos? ¡Hembrada muchachos! No creo Juan No puede ser Necesitan ayuda No soporto No soporto Que no te hayan sacado los biopolímeros todavía ¡Ay! ¡Dúdenme cuenta completo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perdón! ¡Ay, ven a la sala! Se exige muchachos Que cuente completo El chisme del biopolímero Es que acá mi amigo Hace Unos tres años Atrás Se ha puesto Bueno, realmente Desconozco la técnica Porque no me la he dicho aún Pero Pero muchachos Yo te voy a hacer Páreme ahí la Páreme ahí Y ordena la sala Oye muchachos Tuviste la oportunidad De haberte puesto Tú un poquito Y no aprovechaste Es que tú sabes La repartición Estoy picado por eso Y por eso lo quiero hacer en público Porque no me ha dicho Dónde se lo hizo A ver, a ver Ya que nos estamos metiendo De la cintura para abajo Vamos a seguir por ahí No, no, no Sí, pues Papi Tengo una buena Así que dale suave No soporto Papi Este está buena Dale suave No soporto Que de que estás en el gimnasio Desde que te conozco Hace más de tres años Tenga las mismas piernas todavía Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Vean mis piernas Orden, orden A la sala Si va a responder Responde bien muchachos Ay, por si acaso Son naturales No soporto Que haga Papi Este está dura No, no, no No me la dijo Jocelyn Esta la mujer Porque te va a hablar Dilo 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 Papi Tengo que tirarte una Ya pues Papi Papi No soporto Después que no dañe Mi relación Papi No soporto Que ha dejanado El premio De la belleza Cuando te metiste Dos libras De maquillaje Que el cuerpo Ves Te respondo Con el mismo tema O le cambiamos Escuchame Otro tema Otro tema Papi Tienes que ser Inteligente Para responder Porque si no Pierdes el juicio Te lo voy a decir Como a ti te gusta Papi Papi Mira Yo te miro los ojos Papi No soporto No soporto Que no aterrice Cualquier mujer extranjera De este país Y tú ya te le quieras Y de bola Papi 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 Esto es mentira Papi El rayo Se lo quiere llevar No, no, no No, no Ya la última La última Con esta cierre La decisión Va a tomar la jueza Vamos Si no la tiende La pierdes Cinco Cuatro Tres Dos Uno No soporto Que seas macho Y te pintes Las cejas Los labios Te hagas el remix Yo creo que es más Campanita es más Julián es más mujer Gracias Ya es la última Muchacho Ya tú te me vas relajando Claro papi Te lo voy a hacer así como te gusta Ya termine Y esta la sabemos todos A ver, a ver Papi, papi Esta, esta que vas a decir Tú ni te la sabes ¿Quién te va a matar papi? Porque te la están diciendo los chicos Espérame papi Papi, no soporto No soporto que hayas invertido todo tu ahorro Y ni una limpieza en la cara te puedes hacer No era esa De la otra era más buena Porque el muchacho está mal informado Porque el de acá no invirtió No, no, no No, 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 no No estoy comentando por si acaso papi Él no invirtió Papi, eso ya es pasado Él tenía Él era el dueño muchacho En su tiempo fue el dueño Seguimos, seguimos Ya no, ya no Decisión Perdón Porque decidió por mí Ganar el de acá Ganó vince Gana fantástico Pamela quiere jugar con quién Es que producen mejor si les pedimos a quién quieren juzgar O a quién quieren demandar Porque así como que se ponen más sinceros A ver, Erika y Yuribet Dice que me tocaba a mí y no está aquí hoy Uy Yuribet Erika La jueza tiene un contrato firmado Tiene un veredicto que dar en unas horas Inicia proceso legal a señorita Erika Vamos, Erika Perdón ¿Están seguros que quieren que ellas dos a dame? Sí, yo prefiero que demanden Porque así A ver, vamos No, no se acuerda yo creo Erika ¿Quieres que la haga yo? Vamos, Erika Bueno, empieza Erika Diga, ok No soporto Que la producción Te hizo ganar el circuito cuando yo lo hice bien ¿Cuál? ¿De qué me perdí? No es de la producción Nadie entiende Yo sí lo entiendo y el público lo entiende también No soporto Cállate tú Porque siendo nueva Te gané en tu propia casa ¿Cuándo me ganaste? Silencio Se responde en una a la vez Ya No soporto que seas tan conchuda En decir que a mí me has ganado Cuando yo hice mi circuito bien Y por la llanta que se fue para el otro lado Te hicieron ganar No seas conchuda mamita Silencio Silencio No soporto No soporto No soporto Que te hagas la humilde Y de humilde no tienes ni un pelo No soporto que aquí pongas una cara No soporto que aquí pongas una cara De niña buena No soporto que te haya llenado la boca No soporto que te haya llenado la boca Se le llevaron la máquina a la puerta y no podía anotar eso Silencio en la corte chicos Que es momento que responda Erika No soporto que eso no haya salido de tu cabecita porque no eres tan inteligente Que espera que tus compañeras te lo digan Porque yo sí soy una mujer que al trabajo nunca le dice no y si quieres no es monólogo no soporto, igual es no soporto y yo jamás he dicho que nunca regresaré a BNN no soporto que no seas tan inteligente ya basta, ya, se acabó tres no soporto pues señora jueza, tres cállate tú, porque te metes si es con ella y yo ya todo el mundo sabe que no me soporta viste, tú ya tuviste tu soporto, déjame el mío no soporto que te toque juntar con una nueva porque las antiguas ni una te soporta la jueza tiene una decisión la jueza tiene una decisión chicos, silencio en la corte ahora entienden porque yo soy obediente salgan de ahí muchachos salgan de ahí señora jueza no, es que ella fue la que arrancó ya la última vuelta no soporto que seas tan mentirosa porque yo conozco a todas las participantes de BNN y siempre yo me he mantenido así sola sin ñañerías con nadie así que no soporto que no seas tan hipócrita contigo misma a ver, silencio en la corte chicos no soporto que no hayas entendido a Priscila y que ni porque viste los videos no entendiste el no soporto ¿por qué la dejamos para el final? yo me voy a sentar silencio, Charly Charly triple de música de suspenso como dijo Matamoro ya terminó ñaña una más señorita jueza una más con esta me retiro si tienes solo cuatro palabras cuatro palabras ya, no soporto no soporto que te creas la campeona y aquí no sirve para competir no soporto escucharte decir campeona cuando en realidad se dice campeona pero lo entendiste pero lo entendiste chiquita no, chica, chica ya se me pone cada una esta situación está muy fecha y no soporto que te inyectes en el cuerpo todavía a ver, espérense cacho yo voy a decir algo que no soporto y estoy en todo mi derecho señorita jueza ya paremos no soporto que Yuribé tenga cara de que no hace nadie ha tenido esa lengua pero no es inteligente las compañeras tienen que decirle silencio no soporto que ya hayas perdido y sigues insistiendo mamita linda yo no quiero ya, pare espérate, espérate un rato la jueza va a tomar tu decisión jueza ¿quién ganó jueza? con esto nos va jueza chica, cállate muchacha la prensa está activa para que usted dé su veredicto final no soporto que yo pensé muchacha que ibas a ganar pero la muchacha te dio palo entonces ganó la muchacha ganó Yuribé muy bien ¿cómo quedaron estos? a ver hay un no soporto de la producción ¿usted también quiere? no soporto que digan tantas cosas y ya no haya más papel chuso muerte porque esa serie que vendía el no soporto de la producción a ver pare orden ok hay un no soporto importante orden en la corte ¿dónde leo? la competencia no soporta que seamos los dueños de la noche mi Fabiola hermosa gracias por estar con nosotros por decir por supuesto díganlo de alma de alma de alma gracias no soporto que son el relajosísimo muchachos ustedes para que vean lo que tenemos que aguantar acá nosotros en la noche compadéscase gracias Fabiola gracias siempre como jueza con nosotros ya te tenemos ahí fichada ya no ok parece que ahora estamos descubriendo que Yuribé no se va a dejar es de nadie el viernes que se va a dejar se va a dejar la crustá las las